Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy voy a comentar las últimas noticias y novedades sobre la industria del PC Recordáis que recientemente subí un vídeo en el que explicaba que Valve cambiaba las políticas aplicadas por Steam A las compañías desarrolladoras de videojuegos que quisieran publicar sus títulos en dicha plataforma Para intentar prevenir y evitar que hubiera compañías de videojuegos que al igual que habían hecho en su momento Microsoft o Bethesda optaran por crear su propia tienda virtual para publicar sus videojuegos Pues bien, parece ser que la amenaza ya ha tomado forma y se ha manifestado antes de lo que esperaba Valve Y es que Epic Games, los desarrolladores del conocidísimo título Fortnite y los creadores de la saga Jazz of War Han anunciado que en 2019 habilitarán su propia plataforma virtual de videojuegos en PC Plataforma que no solamente contendrá títulos de la propia Epic Games Como por ejemplo es el caso de Bethesda con su propia plataforma que solamente contiene títulos de dicha compañía Sino que está abierta a recibir títulos de todas las compañías que quieran publicar juegos en esta plataforma Con lo cual es una plataforma abierta y destinada a realizarle una competencia directa a Steam Y la gran pregunta es, ¿Cómo piensan realizar esa competencia directa? Ofreciendo mejores servicios y prestaciones para atraer a las compañías desarrolladoras Prometiendo que todos los títulos que se han publicado en su plataforma solo tendrán un 12% de comisión Lo que significa que de todos los ingresos que recibiera cualquier título en dicha plataforma Solo el 12% se los quedaría Epic Games como comisión por dejar publicar ese videojuego en su plataforma Quedándose el 88% de los ingresos la compañía desarrolladora de dicho título Esto sin duda alguna supera y por mucho las nuevas condiciones y políticas Que iba a aplicar Steam a partir de ahora Que recuerdo que eran que aquellos títulos que obtuvieran 10 millones de ingresos Solamente tendrían un 25% de comisión Y los que superan los 50 millones de ingresos tendrían solamente un 20% de comisión Con lo cual incluso los títulos más exitosos que pudiera haber en Steam Las compañías desarrolladoras de los mismos solamente recibirían el 80% de los ingresos Frente al 88% que ofrece Epic Games a través de su plataforma virtual Además Epic Games ha prometido que los videojuegos de su plataforma gozarán de la visibilidad necesaria Para darse a conocer Lo cual favorecería sobre todo aquellas compañías y títulos indies Que en Steam están opacadas por otros títulos de más renombre Y para evitar que estos títulos indies sean eclipsados por otras grandes producciones Lo que hará Epic Games en los primeros meses de vida de esta plataforma Será acometer una selección concreta de títulos que integrarán su plataforma al principio Estableciendo unos controles de calidad que evitarán la masificación de su tienda Con títulos mediocres o nefastos que pueden opacar, eclipsar o ocultar Aquellos desarrollos de compañías indies que gocen de calidad Pero que no gocen de la visibilidad necesaria para darse a conocer Personalmente esta noticia me parece excelente Porque como siempre he defendido y defenderé en este canal La competencia es no solamente buena sino necesaria Si Valve empezó a aplicar una serie de reformas y modificaciones en su plataforma virtual Steam Fue porque empezaron a verse amenazados ante la posible aparición y surgimiento De nuevos competidores que pudieran ofrecer condiciones más atractivas que Steam Y antes de lo esperado la amenaza ha aparecido Porque Epic Games ofrece unas condiciones insuperables Y sobre todo mucho más justas Porque cuando el formato digital empezó adquiriendo fuerza Se nos vendió a los jugadores, a los consumidores la historia, la moto De que el formato digital sería beneficioso para todos Tanto para las compañías como para los jugadores Para las compañías porque no tendrían que acometer una serie de gastos Que encarecían el producto Como por ejemplo fabricar los discos Distribuir los videojuegos físicos El porcentaje de comisión que se quedaba en las tiendas físicas Que vendían los mismos Etcétera De esta manera las compañías reducirían estos gastos Lo que a su vez se traduciría en que no tendrían que encarecer El precio del videojuego final para así compensar estos gastos Lo que a su vez se traduciría en un menor desembolso Por parte del consumidor Al tener videojuegos de lanzamiento más baratos que en antaño Sin embargo esto se ha revelado como una gran mentira Porque a día de hoy los videojuegos digitales de lanzamiento Son tan caros o incluso más Que en físico Por ello si con el formato digital supuestamente se suprimen Una serie de gastos Que implicaba el formato físico Y el único gasto que existe en el formato digital Es el mantenimiento de los servidores Que alojan dichos juegos digitales Entonces como se explica que durante tantos y tantos años Compañías como Valve Grabaran con un 30% de comisión A las compañías desarrolladoras de videojuegos No tiene sentido Mantener los servidores de Steam No cuesta tanto dinero Era una cantidad totalmente desproporcionada Por eso Epic Games No solamente ofrece una política mucho más atractiva Sino mucho más justa Que Steam Porque un 12% de comisión Es una cantidad mucho más razonable Que un 30% con un 12% Se obtiene el dinero necesario y pertinente Para poder mantener los servidores En los que se alojan los videojuegos digitales Aunque aún falta por ver Si el desempeño de Epic Games Con esta nueva plataforma Será el adecuado Y serán competentes en su ejecución Y que Steam no es una plataforma Que se pueda tumbar y derrotar De la noche a la mañana Sin duda alguna Esta noticia es un punto de inflexión En la industria del PC Y podría ser un momento histórico Para la industria del PC Por todas las implicaciones Que puede conllevar Y es que Si nos paramos a reflexionar Lo que puede pasar en los próximos meses En la industria del PC Cabe plantearse ¿Qué harán todas las compañías de videojuegos indies? Seguir publicando en una plataforma Que les va a grabar con un 30% de comisión Ya que no van a poder alcanzar Los ingresos mínimos establecidos por Steam Para ver reducida dicha comisión O en una plataforma Que solamente les graba con un 12% Yo veo claro y evidente Que muchas compañías indies Van a querer apostar por esta plataforma Porque les va a ser más beneficiosa A nivel económico No todas Porque habrá algunas compañías indies Que prefieran apostar por Steam Ya que aunque están en riesgo De que sus videojuegos sean opacados Y eclipsados Por otros títulos Saben que como Steam Es la principal plataforma De videojuegos en PC Considerarán Que al tener La mayor cantidad de usuarios Es donde habrá La mayor cantidad De potenciales consumidores ¿Qué harán Las principales third parties De la industria? Aquellas que tienen Sus principales plataformas virtuales Seguirán evidentemente Apostando por las mismas Como Electronic Arts Con Origin CD Projekt Con GOG Ubisoft Con Uplay Pero otras compañías Third parties Que no disponen De sus propias Plataformas Virtuales Podrían empezar A plantearse De manera progresiva Cambiar De tienda Para publicar Sus títulos Evidentemente No es algo que surgiría De la noche a la mañana Ya que como dije antes Al ser Steam La principal plataforma De videojuegos en PC Seguramente Muchas compañías Third parties Seguirían apostando Por la misma Al ser la que contiene La mayor cantidad De potenciales consumidores Pero seguramente Habría otras Que empezarían a apostar Por la plataforma Creada por Epic Games Y esto Es como una bola de nieve Al principio La bola es muy pequeña Pero a medida que va Rodando y rodando Se va haciendo más Y más Y más Y más grande Hasta poder Sobrepasar A la bola de nieve Que ya fue concebida Y creada Hace mucho más tiempo Steam no va a perder El liderazgo Y la supremacía En el mundo del PC De la noche a la mañana Pero esta nueva plataforma Es una gran amenaza Y riesgo para Valde Porque aunque De un día para otro No se van a ir Todas las compañías De videojuegos A esta nueva tienda Si la misma Empieza a tener éxito E incentiva Dicho éxito A que otras compañías Se animen A publicar Sus títulos En la plataforma De Epic Games Poco a poco Irá creciendo Hasta que llega Un momento En que pueda rivalizar Con Steam Y esa competencia No solamente Sería positiva Sinosana Porque se traduciría En una serie de políticas Y servicios De calidad Que beneficiarían Al consumidor Porque ambas compañías Tendrían que competir En intentar Ofrecer los mejores servicios A sus consumidores Para atraer A los mismos A su plataforma La noticia Es francamente Prometedora Ahora queda por ver Si la ejecución Será la adecuada Pero como poco La premisa Es muy interesante Y muy esperanzadora Pudiendo ser El punto de inflexión Que conlleve Una industria Del PC Más sana Y más competente Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya parecido Interesante Espero seguir aportando Más vídeos De videojuegos A mi canal Un saludo a todos Y hasta la próxima Hasta la próxima